Las buenas historias importan, importan muchas historias. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Quisiera compartirles en esta ocasión, más que contarles y definir qué entendemos por museos comunitarios o cuáles son los museos comunitarios, quisiera partir diciendo que al final o finalmente que un museo sea comunitario refiere principalmente al sentido que este espacio tiene para su comunidad. Cuando hablamos de un museo cuyo objetivo es constituirse en el principal motor de cambio de una comunidad, de una forma de reconocerse, del desarrollo social también que ha significado en un territorio contar con un museo o pensar un museo como un espacio de validación de historias, de microhistorias, quisiera entender y compartirles dos ejemplos de museos ubicados en la región de los ríos, dos museos que son parte de la red de museos y centros culturales de la región, y que de alguna manera representan dos ejemplos de cómo o de qué manera un museo se transforma en un espacio prioritario para la comunidad, un espacio o una herramienta para validarse, para reconciliarse, para mostrar diferencias y para de alguna manera ir construyendo a partir del pasado, de la historia o de la memoria de las personas que habitan el territorio donde se encuentran estos museos, la proyección del futuro y también como un espacio donde justamente se generan nuevas reflexiones, nuevas discusiones, nuevos encuentros de propuestas y temáticas relativas a lo que ocurre en ese territorio, ya sea en términos medioambientales, en términos patrimoniales, en términos de reconocimiento y validación también de historias o de ciertos hitos históricos que fueron ocurriendo en esos espacios. En estos museos de alguna manera podemos entender de qué forma, cuando hablamos de qué entendemos por museo, cómo definimos un museo, la principal acción que define un museo es hoy, en el siglo XXI, la función social que estos cumplen en torno a su territorio, en torno a su territorio para salvaguardar su recurso natural, sus recursos patrimoniales, para de alguna manera validar las memorias, para validar el quehacer y la estructura social de una comunidad específica y siendo estos dos museos ubicados en la región de los ríos cuya principal característica en términos de paisaje y territorio tiene que ver con la selva valdiviana, con la cordillera, con el bosque, con los pueblos originarios y de cómo a lo largo de la historia de nuestros territorios, desde el habitar prehispánico al siglo XXI, los modos de globalización, de uso de recursos, hemos ido transformándonos también como comunidades, como grupos socioculturales y los museos se han transformado en un espacio donde se da cuenta de este quehacer, de este contexto y quiero compartirles a ustedes la experiencia de dos pequeños museos, pero que en sí constituyen un enorme espacio para sus comunidades, porque se han ido transformando en el ejercicio de la validación y reconocimiento de las personas que en torno a este museo han ido colaborando. Así, el primer ejemplo que les quiero contar es un poco la historia, el contexto en el que surge el Museo Despierta Hermano de Malalgue, ubicado, como les decía, en la región de los ríos, en la comuna de Lanco, específicamente en la ciudad de Malalgue. Este museo tiene como principal rol hoy día difundir y poner en valor la importancia del patrimonio cultural local, resguardando y promoviendo las visitas a grupos y estudiantes como al público general de la comunidad y los turistas que por allí transitan. Reforzar la identidad en pro de encontrarse con su propio contexto sociocultural y cósmico, fortalecer la exposición museológica y contar con el personal adecuado, es decir, guías, que puedan comprender y compartir la cosmovisión y el habitar de este territorio desde la prehispanidad hasta los días de hoy. En la actualidad, el museo cuenta con una salita emplazado justamente al alero o al costado de una radio comunitaria y una biblioteca comunitaria al alero de la agrupación cultural Malalgue Siembra, quienes han acogido desde un principio esta iniciativa y que de alguna manera han ido constituyendo un apoyo para la creación, para la concreción y para la proyección de este museo. Este museo surge el año 84, pero surge no donde está ni con el objetivo de constituirse como un museo, sino que más bien surge como una iniciativa en el Liceo Brasil, ubicado también en la ciudad de Malalgue, en el cual había o existía una incómoda situación de discriminación hacia los niños provenientes del pueblo mapuche y que de alguna manera eran discriminados por sus compañeros, por su situación física, por la forma en que llegaban vestidos a la escuela y por las distintas circunstancias que de alguna manera u otra establecían diferencias entre los niños y eran segregados por el resto de sus pares. Con el propósito de promover y de alguna manera incentivar un cambio en la actitud de estos niños, se propone realizar actividades cuyo principal objetivo era el rescate del entorno familiar y la comunidad de donde provenían estos niños, como también relacionar las costumbres, darles el valor y el significado que éstas tenían, teniendo la intención de generar una adecuada convivencia intercultural. Así es como surge un programa radial, cuyo nombre era Nuestras Raíces, en la misma radio comunitaria que en esa época tenía como nombre Cristalina Local y la radio de Lanco FM, en la misma profesora, gestora de esta iniciativa, la señora Neris Mora, desarrolla y comienza a desarrollar distintas actividades extraescolares, a la cual denominaron Nuestras Raíces, justamente con el propósito de dar, de alguna manera, sentido a esta diferencia y poder poner en valor esta diferencia en torno a la situación de estos niños que eran discriminados por sus mismos pares o por el mismo grupo al cual pertenecían. Y así es como comienzan a desarrollarse estos talleres extracurriculares en los cuales se invita a los niños primero a trabajar sobre el entorno familiar, por ejemplo, ir a sus casas y compartir con su familia el qué comemos, cómo preparamos nuestros alimentos, en qué los preparamos, para luego, durante el taller, compartir con sus padres, con los otros niños, las comidas, las formas en que se preparan estos alimentos, los recipientes o las herramientas que se ocupaban para procesarlos y se fueron generando y creando, de alguna manera, esta suerte de entendimiento entre un niño y otro de cuáles eran aquellas cosas que parecían tan distintas, sin embargo, eran tan similares en todas las casas y familias, se tomaba desayuno, en todas las casas y familias se tenían actividades durante el día, la cotidianidad, con las vasijas, con las herramientas y se fueron creando, de alguna manera, estos espacios en los cuales se comenzó a compartir la cotidianidad por parte de los niños y comenzaron a visibilizar o a concientizarse sobre que aquello que parecía tan distinto y esto no era tan distinto. Estas actividades comenzaron a ser de manera continua, se comenzaron a desarrollar estos talleres ya no solo en torno a los alimentos, a las actividades cotidianas, sino que también aquellas actividades que tenían que ver con cómo nos vestimos, de qué materialidad hacemos nuestra vestimenta, empezó a salir el tema del telar, de la platería mapuche, de la cestería, se comenzó a hablar sobre el significado y el sentido de los apellidos. Los niños fueron compartiendo las historias, las leyendas asociadas a sus apellidos de origen mapuche, lo que generó, de alguna manera, una admiración por parte de los otros niños a tener esos apellidos, a contar con ese sentido, esas tradiciones familiares que los hacían partícipes de un territorio, que los hacían construir valores y sentido común asociado a esta tradición que, por supuesto, que el resto de los niños no compartía y que, de alguna manera, comenzaron incluso a querer ser partícipes. Estos talleres se transformaron no solo en un espacio donde fuimos compartiendo, donde los niños fueron compartiendo sus experiencias, sus tradiciones, donde, de alguna manera, los niños llegaban a sus hogares y comenzaban también a compartir con sus familias las historias, los relatos, la memoria de las personas de mayor edad, para justamente entender de dónde venían, quiénes eran, por qué ciertas materialidades, los apellidos, ciertos objetos, y comenzó todo a tener un sentido tan grande que, de alguna manera, incluso los apoderados, las familias de estos niños que habían tenido grandes penas al sentirse discriminados, comenzaron a apoyar esta iniciativa y comenzaron a hacerse partícipes, desarrollando, al menos una vez o dos veces al año, exposiciones asociadas al trabajo que se estaba realizando en torno a esta experiencia, y comenzaron a llevar objetos y a donar objetos para construir esta exposición que daba cuenta de la historia y de la memoria y de la fragilidad o de la fortaleza que tenía el, a partir de ser distinto, encontrarnos en un mismo lugar, compartiendo las mismas historias y queriendo ser partícipes de esta construcción de sentido y de historia conjunta a partir de ese momento. Es así como empieza a surgir esta colección de objetos, resultado de estos talleres, y al verse la necesidad de que ya no había espacio para exponer esta historia, estos contenidos, se empiezan a hacer acciones apoyadas principalmente por las mismas organizaciones sociales de Malalwe, los mismos grupos comunitarios, mucho apoyo por las organizaciones tradicionales, cada uno de los loncos quiso hacerse partícipe de este proceso, y se comenzó a postular a fondos a través de la CONADI, el año 95 se consiguió el primer monto para poder implementar una sala de museo, algunas vitrinas y hacer una exposición, en el año 96, el 12 de septiembre, se abre por primera vez las puertas de este espacio, en el cual se da cuenta de todo este proceso a partir de objetos que son muy disímiles, objetos que parecen ser cotidianos, objetos que son de alguna manera resultado de los talleres, cuando quisimos entender la cosmovisión de un territorio a partir de la simbología, por ejemplo en un telar, muchos de los niños no pertenecientes al pueblo originario o a los pueblos originarios de la zona quisieron aprender a hacer un telar que diera cuenta de la cosmovisión, del desarrollo del territorio a partir de la simbología aplicada en los textiles, y hoy día eso constituye principalmente lo que es la colección del museo, lo que da cuenta de la historia del territorio a partir de estos objetos que no solo tienen un sentido en términos históricos y de memoria, sino que también tienen un sentido en cuanto a la función que cumplieron para romper con este proceso de discriminación, para romper con este proceso de diferenciación y de alguna manera poner en valor y generar un desarrollo en Malalgue a partir de una convivencia intercultural armónica, de respeto mutuo y de valoración y validación de los unos a los otros. Es así como se constituye este museo, que hoy día da cuenta no solo de lo que fue la historia, sino que también una vez inaugurado se comienzan a desarrollar distintos entornos y distintas acciones que dan cuenta de la necesidad de seguir discutiendo cómo nos vamos a proyectar. Comenzaron a hacerse los cabildos del agua el año 2010, luego el cabildo de la madera, el museo mismo empezó a compartir su experiencia participando en los congresos de educación patrimonial de la región de Los Ríos, comenzaron a recibir nuevas donaciones de objetos que fueron o que han sido partícipes de la historia, testimonio material de la historia del territorio de Malalgue y que hoy día desde los mismos niños fundadores del espacio, hoy muchos profesionales, socios colaborativos de este espacio han ido construyendo lo que es la memoria de Malalgue, pero por sobre todo en este caso le han comenzado a dar sentido a este territorio a partir justamente del desarrollo y de la tolerancia y la capacidad de convivir en un territorio con muchas historias, pero poniendo en valor a cada una de estas historias. Existe hoy día un aporte enorme a partir de este museo en el que se cuenta con una educadora intercultural que comparte no solo la historia del proceso de este territorio sino que también el sentido propio desde su misma experiencia de cómo cada uno de los objetos dan cuenta de la historia a partir de la platería mapuche damos cuenta de nuestro origen, de nuestra historia, de nuestra identidad a partir del telar hablamos de dónde estamos ubicados, cuál es nuestro territorio, cuál es el mapa, el loft de qué familia, dónde nos vemos hoy día insertos, podemos hablar del desarrollo tecnológico a partir de los distintos objetos y cómo se ha ido desarrollando la tecnología la tecnología no solo pensada en lo que es hoy día la tecnología, aparatos, computadores, teléfonos, celulares sino que también la tecnología de la cerámica, de la cerámica pitren, de la cerámica de tringlo y de todo ese proceso que se ha ido construyendo a partir de buscar y desarrollarnos en una armonía de relaciones entre nuestro entorno, entre nuestros pares y con nuestra comunidad Otro de los museos que les quería compartir es el Centro Cultural Museo y Memoria en el Tume que se encuentra ubicado en el pueblo de en el Tume, en la comuna de Panguipulli en las faldas de la cordillera de los Andes, en un gran contexto territorial prehispánico y de selva valdiviana compleja Esta es una organización que nace el año 2004 con el propósito de poner en valor la historia del territorio y desde entonces se han realizado diversas actividades orientadas principalmente a la protección y difusión del patrimonio cultural cordillerano y a promover el uso social de las memorias de la actividad forestal y de las experiencias y procesos sociales que han tenido lugar en él Es un espacio que se encuentra emplazado en un contexto de varios sitios de memoria y memoriales que dan cuenta un poco de la historia del territorio principalmente relacionada con la tierra, la madera y el agua En el mismo centro cultural se encuentra además del espacio museo que está constituido por tres salas hay una biblioteca y un espacio abierto a la comunidad y disponible para reuniones, para generar reflexiones y para generar actividades que hoy día proponen y proyectan un desafío cultural, medioambiental con el propósito de generar una activa valoración de la historia pero por sobre todo también contribuir a la proyección del futuro a partir de esta historia dentro de la exposición y dentro de la casa que ya en sí constituye un monumento y que como ustedes pueden observar a partir de estas fotografías también la casa en sí da cuenta y pone en valor la historia los símbolos y la imagen que grafica los procesos que se vivieron en ese territorio y probablemente en muchos otros pero que de alguna manera a partir del museo y su entorno se da cuenta la exposición que se presenta dentro del museo incorpora testimonios, fragmentos de la historia del pueblo desde la prehispanía la formación sociocultural en torno a la fábrica y a la explotación del bosque el trabajo maderero, la vida en la montaña y la experiencia social y política enfrentada por esta organización durante la represión militar el año 73 y el año 81 y además se da cuenta a partir de diversos objetos que se han ido construyendo en la actualidad de cuál era la conformación sociocultural y la estructura que existía en su devenir o a lo largo de la historia se da cuenta de procesos sociales se valida de alguna manera el trabajador de la madera no era reconocido el trabajador de la madera como parte de una propuesta obrera pero no sólo el trabajador de la madera y las distintas ocupaciones que en torno a él se relacionan sino que también se ha hecho énfasis en la actualidad y ahí es donde se visualiza también la necesidad de ir incorporando en estos museos los nuevos desafíos de la actualidad en la cual el tema del género las migraciones, las luchas por el agua la instalación de represa, etc. se constituyen como parte de lo que es la historia pero por sobre todo la proyección del futuro y que en estos museos cuya función social es por sobre todo y le da sentido a esta comunidad espacios donde se debe generar la colaboración la incorporación de nuevas formas de pensar y de alguna manera también construir estos sentidos en común con los distintos actores desde y fuera del museo con el propósito de asumir las diferencias con el propósito de dar cuenta a partir de la historia de cómo ésta ha sido experienciada y por ende recordada o trabajada desde el concepto de la memoria en cada uno de los habitantes de este territorio en este museo y en su exposición se observan objetos cotidianos objetos vinculados al trabajo de la madera a cada uno de los roles que jugaban estos personajes inmersos en el bosque y en la zona aislada en los años 60, 70 donde la cordillera no es la cordillera que vemos hoy día la accesibilidad las mismas formas de vestirnos hoy día tenemos acceso a todo tipo de indumentaria primera capa, segunda capa térmica, aisladora del agua del frío sin embargo en esos años y en esa época el estar ahí habitando y trabajando daba cuenta de un esfuerzo y de un sacrificio por sobre aquel que hoy día se considera y bueno, a partir de esta pequeña exposición objetos, relatos, fragmentos de memoria se da cuenta un poco del contexto de esta historia del proceso de esta historia y de cómo también hoy día y en la actualidad no sólo queremos sumándonos al objetivo de este museo y de los museos en general no sólo se da cuenta de la historia y de lo que fue la memoria en un territorio sino que también el cómo la proyectamos y en ese contexto también hoy día a partir del relato de los objetos y de las actividades que se hacen en este espacio se están haciendo otras actividades que nos permiten de alguna manera proyectar proyectar y de alguna manera compartir lo que fue la historia pero también lo que va a ser la historia el cómo queremos enfrentarnos se hacen actividades donde todos los años se han ido incorporando nuevas acciones no sólo museográficas no sólo de contenido no sólo de un trabajo científico investigativo o académico sino que también de actividades concretas donde se invitan las comunidades de las distintas organizaciones sociales no sólo de la región de los ríos sino de lo largo y ancho del territorio para ser partícipes y comprender haciendo por ejemplo participando en la construcción de la ruta en cada uno de estos espacios donde existió una violencia en contra de los derechos humanos donde hoy día todavía se encuentran ciertos vestigios y materialidad que da cuenta de una historia de un vivir en estos territorios y que en este caso el museo ha construido y ha querido compartir porque ciertamente si bien aún nos cuesta mucho hablar de las historias y de la memoria dolorosa es necesario para la proyección del futuro y de las nuevas generaciones exponer las situaciones enfrentar el dolor enfrentar los conflictos y de alguna manera el museo como un espacio y una plataforma que permite avanzar hacia la construcción del futuro a partir de esto que ocurrió que ocurre y que es muy posible que siga ocurriendo pero que de alguna manera necesitamos los espacios para poder manifestar nuestra oposición o nuestra apropiación de cómo queremos construir y cómo queremos desarrollar un territorio sostenible en una relación armónica y compatible con nuestro medio ambiente con nuestros recursos naturales como también con nuestra historia y nuestra memoria así habiéndoles compartido un poco cuál es la historia y cómo surgen estos museos porque obviamente se da cuenta de que el origen de estos dos espacios tiene que ver con cuál es el sentido del museo para su comunidad los invito a reflexionar sobre la propuesta que se hizo el año 72 en la reunión internacional denominada Mesa Redonda de Santiago de Chile donde se especifica el museo es una institución al servicio de la sociedad de la cual es parte inalienable y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la acción a dichas comunidades proyectando su actividad en el ámbito histórico que debe rematar en la problemática actual es decir anudando el pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva gracias gracias